De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Desde Anaco, llega para ustedes, Kayser Está pinchando a la velocidad del sonido Esto es el Zígopo de San Dígopo recorded Entro bajo un ritmo contagioso Aplaude, goza, por ni nada peligroso Canto hip hop y aunque ahora sea el único Calma, calma, que no pan de cúnico Papo, con la introducción Con emoción en esta canción Es el boom de la güira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, aunque no sea de los cabros Es del verbo un revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loca Hace mi party, hombre, vea, over here Y aquí yo Hey, yo Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Eso sabe que hay que Hey, hey, es hora de bailar Ven y lámame, hey, hey, hey Es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un microfonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste y arriesgaste Y jugaste hacia potetas, Sandy, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el chico y Sandy, si ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo, si quieres, ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es Tensi, papo y Sandy, sí Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Eso sabe que hay que Hey, hey, es hora de bailar Ven y lámame, hey, hey, hey Es hora de bailar Hey, 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 hey It's hora de bailar Vamos ¡Vamos! Kacer Display Kacer Display Lo nuevo en Ajaco Ahora sí que vengo sonando a diario Pegado en la televisión y en la radio ¡Vamos siempre! Con algo diferente, tremendo merenguito para toda mi gente Ponga ese movimiento, mueva en el cuerpo Esta música se baila hasta en los aeropuertos Todos los problemas están resueltos Que con mi ritmo yo revivo los muertos Lo que quiero es bailar, so Con toda mi gente, sí Con la chica sexy, ajá Los datipapo MC, mucho le he dado Hoy bien me han devuelto Cuidado que natan y hay dos locos sueltos A hembras o machos, a dos o borrachos Repiten el coro, muchachos ¡Vamos, no bailar! ¡Sel coro! ¡Vamos, no bailar! ¡Sel coro! ¡Que bailen bien! ¡Sel coro! ¡Vamos, no bailar! ¡Sel coro! ¡Vamos, no bailar! ¡Vamos, no bailar! ¡Vamos, no bailar! ¡Vamos, no bailar! Como ninguno, si estás enfermo, yo te vacuno Con mi alegría, ¿quién lo diría? La canapia con Santi Papo Me saqué la lotería, fuera de ritmo mentira Y ahora estoy aquí, pues pregúntale hasta aquí De este voto, sin cuadernos, entre cosas y recuerdos Que canta Santi, bueno, ok, de acuerdo Y aquí voy yo, cantando aquí ¿Saben quién es? Soy Santi, perdón, yo no soy cantante y por eso me callo No soy Tito Rojas, pero se me salen gallos No sé si llamarle Teguera, yo jodillo Repitan el toro, el chiquillo El toro El toro Que baile mi gente El toro El toro Mi gente caliente Está mezclando DJ Gabriel Silano Cachete Pechito Conmigo A bailar Sin parar A bailar Sin parar A bailar Cachete A bailar Pechito A bailar Ombligo A bailar Cachete Sin parar Cachete Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a ir a contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Bailando si se siente el orino Bailando si se siente divertido Bailando cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Bailando ombligo Bailando si ven Y si juntamos todos los기�amos Y quentas si salimos Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquí saca el pie Solo risa con ver Nosntazo con amigos Con Risma nos movemos Y quentas si salimos Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquí saca el pie Solo splice con否 Nosjestamos con amigos Con Risma nos movemos Si doy los cachetes con cachetes, pechitos con pechitos y ombligos con ombligos Así me animo y no es contigo, bailar con chico si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Y si nos juntamos los ombligos, todos los seguimos Y que así salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Y que así salimos todos a bailar, todos a bailar Tuz ay, 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 tuz ay Kayser Display Lo nuevo en Anaco Kayser Display Merengue, Hip Hop, Back Again Como el mágico Magic One MG, CG, UYM, Música Caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en Mexico ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which chip do you wanna get? Esa, Eric, Esa, Johnny Esa, las quiero todas Está pegado porque la música Está de moda Los hombres con el O Mujeres con el O Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó, te gustó Proyecto 1 Fuego Tengo 6 Dale jugo en España Dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es No hay mujeres con la Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucha los hombres con el O Mujeres con el O Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó Te gustó Está pegado Sé que te gustó Que ser Display D- Island Kayser Display ¡Suscríbete! 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 Y proyecto uno, es mi turno, con mi chulo Listen to the tune, it'll rock, plus it's hot like June La música es caliente, soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well, get on the dance floor And ask for more and more, más y más Move your ass, pieces pass, off the trunk It's the New York jumping jersey funk So dance, 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 and give me the chance, chance, chance To romance, 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 and get in your pants Brinca, 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 brinca Chiquera, 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 chiquera Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh si, ella pasó, oh no Ella se volvió como una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón y el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ok, tanto Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos Tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo despacito Me lo metí en el bolsillo, vino un descarado Y me dijo, yo no eres cazán Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es más fácil Yo pensé que no sabía que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigues, sigues, no pares, sigues, sigues No pares, sigues, sigues, no pares, sigues Rey mi cuerpo, The Manager Ahora me toca a mí jugar, ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí juegue, 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 juegue Ahora me toca a mí jugar, ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí juegue, 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 juegue Esto es un total de ver estoy de aquí de nuevo Sigo con el mando, sigo siendo el primero Platicas mí, no me, no me digas en espejos Bueno, que tú sepas que no soy ningún No me provoques, tú no me conoces Tengo que tú sepas quién es, qué razón eres aquí Que no me vienes a pedir, que no me vienes a seguir Que no me vienes a decir, que te dejes subir a la tarima Para ver si mi público te da una propina Para que te muestres, tú le eches gasolina Oye mi hermano, hecha por un lado No estoy jugando, mucho menos rogando Tengo ya pasó, hay su decisión Siento en el banco y ahora tiro yo Ahora me toca a mí jugar, ahora me toca a mí gozar Rebotando, ajá, rebotando, ja, 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 rebotando, Haga me toca a mi jugar Con mi dama, con tu falta Te tengo en jaque, tú no tienes escape Tanto que te quería, ahora ya no quiero nada contigo Ahora tú me buscas, me regas que vuelvas Que te perdones, mamita, yo no soy un torpe Para caer de nuevo en tus juegos de amores No, 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 no me llores Te perdiste, te lo perdiste Ahora me toca a mi jugar Ahora me toca a mi jugar Ahora me toca a mi jugar Ahora me toca a mi gozar Ahora me toca a mi Hueve, 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 hueve Reposando, ajá, reposando, ajá Reposando, ajá, reposando, ajá Mami sin tu amor, sé que no puedo vivir Creo que me voy a morir, ay, vuelve a mí Si no tengo tu querer, creo que voy a enloquecer Por favor regresa a mi, vuelve mujer Oye, quiero un amor real, verdadero Un amor puro, un amor sincero El amor que me da más cuando estabas conmigo Lo quiero de vuelta Como lo consigo No sé qué hacer, voy a enloquecer Al perderte a ti por otra mujer Voy agonizando, ya no estoy muriendo Me la vuelve Que te estoy queriendo Pero te estoy queriendo Porque tú a mi mujer Sabes que yo te quiero Por ti me muero Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Mami regresa a mí Yo no sé por qué te fuiste Ajá Si yo tanto te quería Ajá Si no me subiera vivo Y le preguntarí Vuelve mujer Oye Nelson, ¿qué debo hacer? Seguir mi camino Buscar a esa mujer No sé qué decir Escribir No tengo ganas ni de vivir Para que la vida se vaya a perderte Es mejor morir Que no volver a verte Voy agonizando Ya me estoy muriendo Ay, vuelve María Que te estoy queriendo Pero te estoy queriendo Vuelve con mi mujer Sabes que yo te quiero Por ti me muero Si no te vuelvo a ver Vuelve con mi mujer Pero te estoy queriendo Yo tengo a mi mujer Sabes que yo te quiero Por ti me muero Si no te vuelvo a ver ¡Uh! ¡Díjame! Pero que tremendo, ¿eh? Es que no vino a bailar Es que no vino a gozar Que se vaya parando Porque to' el que está aquí Taki, ta' aquí Vino rumbia, ya, ya Porque to' el que está aquí Taki, ta' aquí Vino rumbia, ya, ya, ya ¡Uh! ¡Hey! ¡Rico es lo bate! Y por qué más sabe Soy rapero No rastrero Soy el que tiene Todo lo que tú no tienes Clase Quiero ser contra la calle Somos camaradas Somos más ilegales En el arte Dominante Y el que no le gusta No me importa que se largue Avanzante Arrollante Sigo un vecino Que me ha hecho turbante Mira a la vecina Como está en la esquina Mira a el vecino Como le vacila Oye mi mujer Yo te voy por encima Solo quiero echarle Una bailadita Una quebradita Con tu hermanita Que es tan bonita La señorita Que me la llevó Pa' la esquina El que no vino a bailar El que no le va a gozar Que se vaya parando Porque tú el que está aquí Taqui, taqui, taqui Vino rubia Ay, ay, ay Porque tú el que está aquí Taqui, taqui, taqui Vino rubia Ay, 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 ay Te vas haciendo en la alegría Me robó no las comillas Te acompaña la emoción Vacila, vamos a matar Eh, eh, tremendo, eh Sable el pelo, dice ¡ILEJALES! Lo que va ¡ILEJALES! Eh, eh, tremendo Ah, 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 ah Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo, amor Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Cuando te vi Mi corazón se quiso salir No pude resistir No me pude aguantar A tu mirada Tan flujada Sentí como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda Que tú eres mi locura Yo como subí a la luna Oye, tú no sabes cuánto me gustas Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo, amor Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo, amor Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Tú me tienes loco Me sufoco Como loco Me enamoro Yo me matino El cojo Solo te miren Tus ojos Ay, déjame quererte Déjame tocarte Déjame abrazarte Oye, no seas así Dime que sí Solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad Mi vida Dame nada No seas malita Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo, amor Ten que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Yo nivy Así me gusta, así me gusta Así me gusta, así me gusta Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, me partira el coco Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, me partira el coco De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Eh, eh, tremendo, eh ¡Inegales! ¡Lo que va! Así me gusta, así me gusta Así me gusta, así me gusta Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, me partira el coco Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, me partira el coco De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Y le gane Agárrate aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!